¡Vamos! ¡Pocho! 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 ¿Qué onda? No he dejado ni de pescado hoy En el de unito dormido hoy Pero bueno, en cuestión de ir a pescar, vamos a pescar ¿Ves cómo viene? ¿Cargado? Mal Así que bueno, nos va a probar gente Nos va a probar suerte Digo Nos va a probar suerte el ratito correntoso Ha cortado un poco de leña por la salamandra ¿Ahí está? Como dijo ¡Pocho! 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 No se va a un cachorro gente Por ahora tranqui Mientras que ven la bosquita, que entra a una laguna Ahí está, está moviendo A la carnada, ¿qué? ¿se tomó el otro carnada? A la carnada, acá Ahí es amigo Pablín, va a probar Busque a la carnada, loco, no hay carnada Tiene frío el sábado, lech Como nosotros hombre Salimos algo Siempre Tranqui Vamos a tener que tirar mojarrera Listo Más cerca la cosa Vamos, pero nuevamente Aquí va Game over Bueno gente, son cosas que nos pasan Se salió, se salió a través No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar No hay que tirar Tengo que tirar Bien, loco Salimos recién de la laguna Pero no salió nada con la taralla Acá estamos firmando Que es el rancho Del amigo Juan Acosta Siempre con su vaca ¡Oh, Juan! ¡Bandía! ¿Cómo anda? ¡De día nomás! ¡Qué hermoso lugar, gente! Ahí están las vaquitas Ahí lo tenemos pocho atándonos en un árbol O sea que la pesca pasada no acabamos sin ancla Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer un estirito con algo rentoso Aprovechar que creció ¿Pocho? ¿Cómo va a ver qué tal sale? Acá está firme el topolino Bueno, para los que no saben, gente, este motor Como lo ve la Tuntank así como pude Porque un motor viejo no se consigue respuesta o nada Este es la herencia Por así decirlo, que me dejó mi viejo Él tenía un bote más grande pero lo tuvimos que vender Bueno, y este quedó para mí Lo puedo arreglar como pude Un motor chico en 3,5 Un Mercury 3,5 Viejísimo, es del año 97, creo No se consigue respuesta o nada Pero bueno, se armó como pudo Y lo importante es no remar ¿O no, pocho? Lo importante es no remar Así que bueno, acá estamos Despacito Vamos tomándonos mate Mientras lo vamos andando Así que bueno, gente Si no sabían, esa es la historia del motor Tiene un valor sentimental grandísimo para mí Así que bueno Lo importante es no remar Como siempre dije Y siempre voy acompañado ahí con el viejo Así que bueno, gente Vamos a ver si sale algo Bueno, vamos un tirito Con tripa de pollo Ahí está pocho Si querían sacar una mojarra La carnada viva desapareció Eso sí, gente Corre como loco Creció el río Así que no venimos Un rato al arroyo Ahí pocho ya tiró con lombriz Lleva a hacer un tirito Con tripa de pollo Vamos a sacar una variada Vamos a hacer un frito Y algo Algo va a salir Pochito Vamos a ver si sacamos unas buenas Que tengas Ahí que viene, gente A nada O parece que no es miente Cuando es chiquito Es grande Ojo Probanos Dale pocho Tranquilo que tengo un patito de mosca Miren, una linda boca Linda boca Miren que linda boca Con lombriz Hay que viajar el cajito Miren que hermosa boca, por favor Con lombriz Pochito Que grande Es jugador Esa la vamos a para carnal Porque no pudimos sacar nada de carnal Lamentablemente Así que bueno La vamos a usar para filetear Ya que todavía hay algún Mantuvido dando vuelta Así que bueno, gente Tranquilo nomás El primero del día Para abrir el día Tranquilo, manso Como dijo a Santi Saludos de Villa Constitución Vamos todavía Está trayendo a mí también Me viene Pocho con mi brazo de helada Y un pescado me parece Dos por uno, gente Como las promes Amarillito, loco Muy bien Vamos a chusear Un amarillito, Pochito Viejo nomás Para la fritanga o no? Ya está Sacamos cuatro o cinco O no vamos al rancho Hoy tranqui nomás Hoy venimos disfrutando un poco Así que vamonos Tranquilo nomás Agarren unos mates, Pocho Siempre acompañado Buen amigo Como buenos materiales Tranquilo nomás Tranquilo Ocho de la mañana Ocho y media Son Treinta, cuarenta minutos De pesca No vamos al rancho Dos piques ya tenemos A despejar la mente Ya Tengo la Qué matecito, Pocho Bien calentito Con frío bárbaro Como un señor Pocho Vamos Los buenos materiales ¿Se frío? No queríamos arrancar Complicado Pero bueno gente Los amarillos Nadie que llegamos acá Estamos acá Bueno Vamos a hacer un telito Con Pile de boga Acá sobre el arroz Con la corredera A ver si sale Un poquito más grande Con una mandú Con un doradillo Lo que ande Estamos ahí Vamos a trabajar Al lado de las tapias Ampliaremos Vamos a ver Qué pasa Oh gente Ahí enganchamos uno Con carnaval blanca Vamos a ver Qué viene Ahí saltó Ahí saltó ¿Quién una palometa? No Mandubí Vamos gente Ahí viene el mandubí No sabía Qué era el mandubí Sí Vamos todavía Pochito viejo nomás Vamos ¿Viste? ¿A quién se lo ha llegado a Pocho? A todos los seguidores A todos Vamos por mano Mirá tembró Mirá que lindo Terrible Con filé de sábado Filé de boca Perdón La boguita que sacamos ahí Al principio Patita mosca Está encarnado Patita mosca Loco Pero no falla Mirá que viene Viene lindo ese Pocho Con patita mosca Losco A ver qué trae Uh una raya Mira gente Bueno Pochito A ver Qué linda raya gente A ver Chiquitita Pero hay de todo Miren qué linda Pochito Ahí está quien se le ha dedicado Para las trancas Mi hermano Para las trancas No Tranca Pochito La vamos a doler La vamos a doler Vamos a doler Al agua Ay va Ay va Se fue Bien Pochito Varía la pesca hoy Al agua No falle Corre en todos Cuando crece No falle Una garza mora Una garza mora Una garza mora Una garza mora Porchito 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 Vamos al rancho Vamos a arranchar el Tata Vamos a arranchar la gente Vamos a arranchar el Tata Vamos a hacer un tirito con un amarillo vivo Ya tiramos esta con filé de boga Ahí está picando la caña, miren A ver si viene algo Tiene pocho, eh Viene algo Viene algo, gente ¿Qué estábamos tirando? No hay ningún amarillo Bro, todos con amarillo gente Bueno, estamos aguantando junto a la gente Mirá, venimos al rancho ahí más, dale Acá estamos en el rancho del Tata Venimos un ratito al rancho a unos mate A unos mate y a... No Y a hacer una fritanca y ya nos vamos Venimos un ratito nomás hoy Mira pocho Vamos a hacer otra amarillito y frito Y partimos Hoy venimos un ratito nomás para ver cómo estaba el ambiente que creció Así que bueno, ya la semana que viene vinimos con todo Ya tenemos que ir pescado Ya está el pique, gente, bro Te tíe Ahí, vamos a ver qué Enganchemos con el amarillito Ahí que viene El amarillo vivo Uy, viene para acá Ah Se soltó Venía acá, para la costa venía No sé qué era Mira, una llevada El amarillo está entero Así que seguramente venía Ah Venía el amarillo Vamos a tirar de vuelta Ahí viene pochito Con otra captura Ya está El último Y arrancamos la fritanca Dejamos el genio carnaviva A ver Es el que viene ¿Ves? 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 A ver A ver Y la gana ¿Ves? A ver Viene o no viene? Viene quinta A ver Que va a ser Espera que tengo en choca Ahí viene No me han apretado Lo dobleo Tranquilo Vamos a tomar unos mates Se saltan los materiales Y se matiamos un rato Venimos con algo gente A ver que es Tiene pinta de palometa Esperemos que no Pero bueno Uh, que hermosa mandúa Que linda mandúa gente Por favor Si Venimos con algo Acá le tiramos un amarillito entero Ahí que viene Ahí se enganchó los palos Ahí vamos a soltar si lo pongo Si lo pongo Lo pongo a desafar Lo vamos a soltar El bote Está enganchado ahí Miren como lleva No vamos a soltar Así no cortamos La mira No vamos a soltar No vamos a soltar No, no es Ahí viene, ahí saltó A ver que viene Uh, está el mandúa Está plagado de mandúa, gente Impresionante También está enganchado con un pescado, creo Vamos a sacar las dos Ah, han apretado Vamos a darle Ahí viene atrás Está plagado, gente Plagado de mandúa Impresionante Bueno, acá también tenemos el enganchado A ver que viene Tiene una pinta de raya Porque viene bastante pesado Una tortuga Completito Ya, este bicho ¿Y ahora? ¿Quién te saca de ahí? Ay, Dios Cuéntate bien Ahí está picando de vuelta Vamos a ver qué es No sé cómo buscan la costa Otra mandúa Bueno No me dejan comer tranquilo No me dejan comer este es el pez del día no tiren mugre en el río, miren lo que provocan bueno vamos a limpiar los peces dejamos la cañita ahí con carnava blanca ya está Pocho, Pocho están locos preparando el fuego ya tenemos el baño completito Pocho, el hotel 5 estrellas nuestro este o no? ahora les voy a mostrar ahí la habitación este es nuestro lugar en el mundo unos matecitos, la pavita acá, firme un poco sal vamos a desprender amigo a pleno demasiado un ratito de pesca un par de manduga vamos a mostrar un poco el rancho de la véntora limonjito que dice chico se dejará comer se dejará comer ahora si esto es vida terrible Vamos a seguir Masticito, que grande Casi se cae Masticito, que grande Que grande Masticito, que grande Masticito, que grande ¡Safán! 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 ¿Para quién se le dedicamos? ¡No sé! ¡Obvio! ¡Que cada vez somos más! ¡Vamos todavía! ¡Ese uso no me gusta! ¡No venga más con ese uso! ¡No te digo otro! ¡No te digo otro! ¡No te digo otro! ¡No te digo otro! ¡ moo! ¡Todo Oh...! ¡No te digo otro! ¡No me quedó otro! Gracias. Bueno gente, ya lo estamos haciendo, comiendo un pescadito frito. Venimos medio puladitos y rápido. En fin. Tuvimos 2-3 horitas de pesca, sacamos la linda manduví. Tuvimos Pocho ahí, tuvimos el rancho. Ya la próxima pesca va a ser ahí. Vamos a venir más tranquilos ya a testear cómo está el asunto. Bueno, nada. El río creció mucho, como ven. Así que mejor para nosotros, para mí por lo menos, que tengo una embarcación chica. Me queda mucho más cerca y bueno, puedo aprovechar más minutos de pesca. Así que bueno, gracias a todos los suscriptores. Gracias a mi amigo Nahuel de Lago por la Pesca. Gracias al grupo Comunidad Pesquera. Me agregó y me están ayudando mucho. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. A mi amigo Iván, a todos. Así que bueno gente, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.